Hola gente, ¿cómo están? Hola, ¿cómo van? Bienvenidos a un nuevo video de la Second Life y a una nueva sección de la Second Life. Y esta sección va a tener que ver todo como con cosas que nos han pasado aquí, que queremos compartir con ustedes para que tengan como una idea de lo que es vivir aquí. Así que gente, démosle la bienvenida a esta nueva sección que se va a llamar El Anecdotario de la Second Life. Y como primera anécdota les vamos a narrar recién cuando... Uy, perdón. Es que tengo... Tienes flemitas. No, Diego, estoy cambiando de voz. Pero no se nos olvidó una cosa muy importante. Bueno, aparte de preguntármela a mí, ¿qué otra cosa es importante? El saludo al primer comentario del video anterior. Así que este saludo es para ti. Muchas gracias por comentar. Y tu saludo estará saliendo por acá, al ladito de la cabeza de John. Muchas gracias por comentar. Gracias por ser nuestro primer comentario. Comencemos esto porque va a estar largo. Yo me voy a tomar un... Un whisky. Bueno, yo mientras tanto... Para despertarme un poco porque estoy... Voy a aprovechar y me voy a tomar una hueá anumática. Cheers. Y ahora sí, empezamos. Bueno, comencemos. ¿Y esta primera anécdota qué es? Esta anécdota va a ser nuestro primer día en Canadá. Y toda esta historia se remonta al... ¿Quince? Sí, quince. Quince de noviembre de 1976. Mentiroso. No habíamos ni nacido. No mentiras. Quince de noviembre del 2013. Ajá. Que fue cuando viajamos de Bogotá a Montreal. Bueno, y entonces digamos que era ese quince de noviembre y llegamos aquí muy a la madrugada. Tomarte. ¡Ay, tú también estás cambiando de voz! Tomartecito. Llegamos a la madrugada. Teníamos escala en el aeropuerto de Toronto. Llegamos a la madrugada allá a Toronto. Llegamos con nuestras cuatro o cinco maletas de equipaje de llonados mías y unas de espalda. Ajá. Yo tenía mucho miedo en ese vuelo con mi maleta. Creo que a todos nos pasa que tenemos miedo con nuestras maletas. Que se pierdan, que no lleguen, que se abra la cremallera. Y bueno, yo tenía un problema. Yo estaba temeroso de que a mi maleta se desarmara porque cuando la estaba armando en Bogotá la veía como un poco endeble. Bueno, y es que ahí se remonta el hecho de que si tú compras algo barato no siempre va a salir de la mejor calidad. Hay cosas que son excelentes. Pero este no fue el caso de la maleta. Yo quería ser práctico y compré una maleta pues no muy costosa. Entonces dije, ay, todas las maletas sirven para el mismo punto. Pero sí desechable. Y bueno, nos bajamos del avión. Ajá. Obviamente ustedes saben otro idioma, otra cultura, pues sale un poco como uno confundido y asustado de que pueda pasar. Sobre todo en la parte de inmigración. Este aeropuerto es un poco grande. Inmigración fue súper sencillo. No hubo como gran problema ahí. A pesar de que no éramos pues los más expertos hablando inglés ni nada por el estilo. Ni francés. Las cosas fluyeron. Ni francés. Las cosas fluyeron y todo estuvo súper bien. Pero luego de que tú pases la inmigración entonces tienes que llegar al lugar donde están las bandas transportadoras de las maletas para recoger tu maleta y tenerla a la mano para pasarla al siguiente vuelo. Y ahí fue cuando la cosa se empezó a complicar. Desde lejos se veía ya las bandas todas desocupadas. Habían como unas cinco diferentes bandas. No había gente, no había maletas porque obviamente yo creo que todos eran canadenses y llegaban directamente. Nosotros pues estuvimos ahí en inmigración. Siempre nos demoramos y vimos por allá a lo lejos unas maletas, las de Johanna, las mías y una botada ahí en el piso. Y yo apenas vi la mía botada en el piso y dije algo pasó con mi maleta. Estoy seguro que algo pasó con mi maleta. Y cuando nos acercamos nos dimos cuenta que habíamos perdido una rueda. Se quedó sin rueda y entonces dije bueno y esa maletota llena cargada de media vía que traía Colombia. Pesaba mucho. Pesaba mucho y dijimos bueno y ahora cómo vamos a hacer para rodar esa maleta, o sea jalarla. Y entonces ahí fue cuando nos miramos y dijimos ¿qué hacemos? Ahí fue cuando yo dije mi gran miedo se ha materializado y así fue. Se hizo maleta sin rueda. Teníamos tantas maletas que dijimos pues tenemos que coger un carrito de esos como en metal que hay en los aeropuertos para meter todas las maletas y poderlas llevar a donde las tomaban para que las mandaran en el otro vuelo a Montreal. Pero lo que no contábamos es que para desprender uno de esos carritos pues teníamos que meterle una moneda y no me acuerdo si era de uno o de dos dólares. En esa época el aeropuerto de Toronto funcionaba así, ahora ya no es necesario, ya son gratis. Pero en esa época tocaba echar los dos dólares y dijimos como y pues uno vienes con billetes porque uno cuando hace los cambios de moneda ya uno nunca... A los cambios de dinero no le dan monedas. No le dan monedas. Y dijimos ¿y de dónde nos sacamos dos dólares? Entonces dijimos no pues nos va a tocar ir recorrer todo el aeropuerto, irnos hasta un lugar de comidas, comprar algo, comer algo y que nos den monedas porque ¿cómo hacemos? Pero entonces ahí yo creo que alguien nos vio esa cara de desespero y desilusión. Además que estábamos súper paniqueados porque todo eso requiere hablar en el otro idioma que tú no manejas. Entonces pues... Y que nos deje el otro vuelo, que nos demoremos y rápido, rápido hasta que... No, y que no conocíamos el aeropuerto ni nada. No lo conocíamos. Pero bueno, alguien vio nuestra cara y se acercó y nos... No tuvimos que casi que ni hablar. Fue un ángel canadiense que fue el que nos dio la bienvenida con su buena acción y nos regaló esa monedita. Nos dio esa moneda de dos dólares y nosotros le dijimos no señor, pues nosotros le... Pues ¿cómo hacemos? ¿Le cambiamos? Y el señor no, no, frescos, frescos. Y nosotros... Ay, gracias. Entonces ahí nos arregló el tema de la pinchada de la maleta. Check, sobrevivimos esa parte, entonces ya tomamos nuestras maletas, las metimos en el carro, las llevamos a... Pues para montarlas al siguiente vuelo. Y ahí se fueron las maletas y nosotros nos montamos en el vuelo que es de Toronto a Montreal, 45 minutos. Sí, súper corto. Y llegamos a Montreal. Llegamos como... Sanos y salvo. Sí, como a la una de la mañana, ¿cierto? A la una de la mañana. Y eso fue ya el 16 de noviembre, que es cuando oficialmente tocamos suelo montrealés. Entonces, cuando nosotros llegáramos, el amigo del amigo de la exnovia de una amiga... Del perro, del gato y así. De una compañera mía en la universidad. Nos iba a recoger en el aeropuerto, nos iba a hacer el favor de recogernos. Entonces nosotros llegamos y pues nos encontramos con este amigo, si nos estás viendo. Tú ya sabes quién eres. Gracias. Muchas gracias. Y entonces, bueno, esa noche nos quedamos en la casa de él. Él nos hospedó. Y al otro día, pues nosotros ya habíamos cuadrado todo. Para ir a un lugar que habíamos cuadrado mirando por internet, ¿sí? Mirando los apartamentos que estaban para rentar y no sé qué. Desde Bogotá. Dieguis desde Bogotá ya había llamado a la persona que estaba encargada de rentar los apartamentos. Y le había, pues había unas fotografías del apartamento. Entonces nos habíamos escogido con base en, digo, sí, con base en lo que estaba, pues estaba ahí descrito, no sé qué. Y, bueno. Y lo separamos de palabra. Sí. Y yo llamé a la persona un día antes y le dije, bueno, nosotros ya viajamos esta noche, mañana tomamos el apartamento. Entonces nos vemos allá y pues le pagamos y todo el señor. Sí, sí, claro. No se preocupe, acá está el apartamento, esperándolos, que tengan buen viaje. Listo. Así fue. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, y básicamente entonces, bueno, este amigo que les estábamos diciendo que nos recogía, nos hospedó esa noche, no sé qué. Y al siguiente día en la mañana la idea era que nos iba a llevar al lugar este donde nos íbamos a quedar. Ya teníamos nuestro apartamento fijo, ta, ta, ta. Llamé al señor y le dije, listo, señor, ya vamos para allá. Nos vemos en media hora. Sí, en media hora yo estoy acá. Listo, listo. Así fue. Todos contentos. Ya estábamos súper entusiasmados porque ya teníamos nuestro niño de amor. Íbamos con nuestras cinco maletas. Seis. Bueno, seis. Y ya llegamos allá al barro que habíamos escogido antes. Y bueno, y bajó el señor. Y entonces nos dijo, sí, miren, venga, les muestro el apartamento. Sí, o sea, cuando llegamos y subimos y entonces el señor como que, pac, pac, pac. Y dijimos como, bueno, ¿y por qué tiene que golpearse y, o sea, no hay nadie adentro? Y ya está listo para nosotros. Y entonces al momento salió, abrió una puerta y salió un señor ya como de edad y nos saludó y como que lo saludó. Ah, ¿cómo está? Mira, ellos son los que van a tomar el apartamento. Y nosotros quedamos como, ¿ah? ¿Cuándo lo vamos a tomar? Si está ocupado. Pero, o sea, del apartamento no me dijo que está libre. Y entonces el tipo dijo como, ah, no, sí, no, es que ya, ya no está, ya, no, 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 es que ese no está. Yo le dije, pero pues es que yo lo llamé allá. Dijo, ay, no, sí, sí, sí. No, es que ese, pero no, tranquilos, tranquilos que él ya se va a ir. Entonces yo les voy a dar otro apartamento acá al ladito para que usted lo tome mientras él se va. Y entonces como. Y ya se va a ir, era en 15 días. Dos semanas. Entonces yo le dije, pues uno en ese momento, uno dice, bueno, pues sí, pues solucionemos porque qué podemos hacer. Entonces yo como que me entré un poco para mirarlo. Y entonces yo lo miré y yo le dije, no, señor, pero este ni siquiera es el apartamento que estaba en las fotos del aviso. Y entonces dijo, ah, no, es que será otro apartamento que ya no está disponible. Y yo como, pero señor, o sea, está hablando en serio todo lo que nos ofreció y todo lo que vimos no existía. Pues sí, era como una ficción. Entonces fuimos a ver el apartamento este que nos estaba diciendo que íbamos a vivir 15 días, mientras el señor que estaba ocupando este otro apartamento iba a desocupar. Y entonces cambiamos de piso, tal, fuimos al lado. Y oh, sorpresa cuando el sujeto abre el apartamento. Y era como. Hagan de cuenta como si ustedes han visto películas así como de esas películas como de drogas y de sexo, alcohol y drogas, y como el apartamento de los junkies. Mal. Algo súper sucio, súper viejo. Había como una silla ahí como vieja, yo creo que ahí dice droga. Yo no sé, o sea, pues no vimos jeringas ni drogas ni nada, pero hagan de cuenta que mi imaginario me llevaba a esas imágenes muy perturbanas. Pues la verdad es que era un sillón súper viejo, tiesa esa tela de lo mugrienta. Y aparte de eso, el piso era como en madera, pero no se veía del mugre. O sea, imagínense nosotros, o cualquiera de ustedes, metido en un apartamento así en esas condiciones. Eso es insalubre. No, estaba, estaba, estaba muy mal. Y nosotros nos miramos con Johanna y quedamos como, como fríos. Y entonces, obviamente nuestro, pues el amigo, el amigo de la exnovia, de la hermana de mi amiga de la universidad, dijo. No voy a poder superar esto. Entonces digo, no, chicos, ustedes no se pueden quedar acá, o sea, ni de riesgo. Quédense en nuestra casa el momento, el tiempo que sea. Pero pues nosotros también teníamos claro que no nos podíamos quedar mucho tiempo porque la esposa de él estaba en embarazo y ya casi que iba a parir. Sí, ya estaba como a punto. Entonces no era un buen momento para estar molestando en una casa ajena. Entonces dijimos, no, era claro que no nos íbamos a quedar ahí. Salimos súper aburridos. Ahora dijimos, bueno, entonces toca volver a buscar, volver a elegir, ver algo. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar? ¿En cuánto tiempo vamos a tener nuestro espacio? No, salimos súper, súper tristes y desesperados. Sí, aparte que, no sé tú, pero yo creo que nos sentimos defraudados porque uno venía con el video que la gente acá era muy honesta. Y cuando te encuentras como otra vez una persona como que te quiere ver la cara. Sí, precisamente uno a veces deja su país para evitar ese tipo de situaciones y viene y se estrella con esas mismas situaciones. Entonces como, para que nada es perfecto en la vida ni en ningún país es perfecto. Pero bueno, nos montamos en el carro de nuestros amigos y pues comenzamos a buscar en el internet a ver como la misma página, a ver si había más apartamentos en el sector. Milagrosamente había una pancarta de publicidad y hubo un apartamento, era como un inmobiliario. Y entonces él dijo, ay, miren, miren, ahí hay apartamentos. Y pues él llamó porque pues era más hábil, obviamente, que nosotros haciendo negocios en francés. Y él llamó y que sí, que tenía un apartamento y que lo podíamos ver en ese momento. Y fuimos a verlo. ¡Y fue genial! Bueno, pues fuimos a esa inmobiliaria y entonces nos dijeron que, bueno, que había un apartamento disponible. Entonces la señora nos cogió y bueno, fuimos a ver el apartamento. Nos dijo, si quieren pueden venir a verlo de una vez porque está desocupado. Abrimos la puerta. Era un apartamento sencillo, pero era el apartamento que necesitábamos. Pero era perfecto, la pintura estaba perfecta, estaba entapetado, pero el tapete estaba limpio. La cocina limpia, el baño, todo estaba perfecto, todo estaba perfecto. Y estábamos ahí hablando como lo casual porque pues es normal que acá lleguen muchos inmigrantes. Y la señora nos dijo, ay, ¿y de dónde viene? Nosotros le dijimos, de Colombia. Dijo, ah, qué casualidad, la chica que tenía el apartamento y que la acaba de liberar era colombiana. Nosotros dijimos, ah, con razón está tan limpio. Y no solo por eso, sino porque en general los latinos somos como muy cuidadosos. Los cuidadosos del aseo de las cosas. Es algo que nos inculcan siempre. Entonces es súper bien. Quedamos súper contentos y le dijimos a la señora, listo, nos encantó. Nosotros lo tomamos. Nos encantó el precio, costaba como 500 dólares, que fue regalado. Era regalado. Entonces le dijimos, bueno, y nos podemos mudar cuando dijo, sí, de una vez si quieren. Aunque no lo hemos limpiado, ni aspirado, ni nada. Y nosotros no está perfecto, tomemos, listo, listo, y ya. Esa noche lo tomamos y fuimos felices. Y entonces esa noche, bueno, dejamos nuestras maléticas ahí, firmamos el contrato de arrendamiento y todas estas cosas. Y nos fuimos a comprar cosas porque no teníamos ni en qué servirnos... Un aguapanel. Un té. Entonces necesitábamos ir a comprar cosas. Básicamente salimos... Ellos nos llevaron a un Walmart y compramos lo básico, cubiertos, cucharas, platos, ollas, bueno, lo necesario y... Y como para... Y un papel higiénico y, bueno, ustedes saben, cosas básicas de la casa. Cosas como saber que no teníamos ni una aguja y ahí se estaba construyendo ese inicio, ¿no? Y ya, entonces nosotros le dijimos que, bueno, que tranquilos, que todo bien, que ya podíamos estar ahí, que ellos se puedan ir y, pues, ya podíamos hacer nuestras cosas. Pero dijimos entre nosotros, ya estando sordimos, uy, está haciendo hambre. Y, pues, compremos algo de comer y algo como de mercado para hoy y mañana, no sé. Y, pues, decidimos ir a un supermercado a hacer nuestro pequeño mercado. Y, pues, sorpresa que este par de ingenuos han hecho el mercado. El gran mercado. El mercado. O sea, para nosotros que no habíamos hecho mercado, creo que en nuestras vidas realmente... No, pues, sí, pero uno está como... Sí, pero con la familia de uno y la situación era diferente. Claro, ¿no? Hay carro... Exacto. Hay varias personas... Donas. Sí, o sea, nosotros ni teníamos carro, solo éramos dos personas y compramos muchas cosas porque, pues... Y se nos ocurrió la brillante idea de, en el mismo mercado, sin tener ni siquiera un carrito para echar las cosas, comprar aceite y papas. Y arroz. Y arroz. Y eso iba a ser... Y vivíamos lejos del supermercado. Entonces, bueno, pagamos todo eso y la muchacha, bueno, nos dijo tanto y nos hizo algunas preguntas y yo como que... No entendíamos nada. No, no. ¿Tal cosa? No, no. No. Y, bueno, al final como que, bueno, ya nos pasó todas las cosas, pagamos y entonces dijimos como, bueno, ¿y dónde está la... La persona que empaca el mercado? ¿Y dónde están las bolsas? ¿Y en qué nos vamos a llevar el mercado? ¿Cómo es esto? Entonces leímos a la muchacha como, ay, ven, ¿y las bolsas? Entonces ahí como que sí le entendimos y nos dijo, pues yo les pregunté que si bolsas, ustedes dijeron que no, pues no les di bolsas. Entonces, ay, bueno, sí, bolsas, está bien. Y es que el tema es que nosotros no sabíamos realmente cómo se decía la palabra bolsa ni en francés y en inglés lo teníamos borrado. Entonces no supimos qué era lo que nos estaba preguntando esa señora en ese momento y claramente nos había dicho que sí necesitábamos bolsas. Y ya nos dio nuestras bolsas y empaquetamos todo eso como, muchas cosas, como en cuatro bolsas. Esas bolsas quedaron súper peladas, teníamos las manos todas rajadas del plástico que se estiraba, lo pesadas que estaban. Pero bueno, ahí llegamos a la casa, sacamos nuestro mercado, nos comimos nuestro primer pollito asado. Nos lo comimos en nuestro comedor que era la caja de las ollas. Ese fue nuestro primer comedor. Era nuestro comedor zen. Nuestro comedor zen era minimalista el apartamento al 100%. Y ya comimos, quedamos bien y dijimos, bueno, ahora a dormir, saquemos el colchón que habíamos comprado, un colchón inflable. Y yo pues llegué y saqué el colchón, las panas, qué, el cosito para inflarlo. Y yo dije, bueno, y la corriente, la toma, pues... Porque nosotros teníamos la idea de que ese colchón, o sea, que la bomba del colchón iba para conectar a la corriente. Pues no. No, nos fregamos. Era con pilas. ¿Y en qué momento íbamos a comprar? Y eran pilas de esas gordas y eran como seis. Ajá, y aparte de eso, sí, era muy tarde. Y dijimos, ¿y ahora pilas de dónde nos vamos a sacar? Yo había visto una tienda en el primer piso como de ahí cerca. Y yo dije, pues voy a ir a ver. Entonces bajé, era un señor de la India y yo le dije, señor. Y yo le llevé el motor, le llevé, señor, señor, necesitar pilas para esto, yo. ¿Cuáles pilas para esto, señor? Entonces dijo, no, yo no tengo pilas para eso. Entonces yo dije, yo creo que son esas, señor. Que eran las gorditas, medianas. Yo creo que son esas. El señor llegó y dijo, cogió el coso y dijo, no, 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 no. Este aparato necesita pilas diferentes. Yo creo que son cuadradas. ¿Por qué los indios de la India hablan como los indios del oeste? Porque yo también tenía problemas para comunicarme y así debía haber sonado. Bueno, el caso es que esa noche definitivamente no se consiguió en las pilas. No. Así que yo le dije a Joana, no conseguí las pilas y pues creo que nos va a tocar dormir así. Y entonces lo que hicimos fue extender el colchón en el piso. Ponerle las sábanas. Poner, no, ni siquiera creo que hayamos puesto sábanas. Una cobija. Ya pusimos una cobija como para no morir. Almohadas, pues almohadas de dónde. Almohadas de dónde. Entonces imagínense ese cuadro, los dos durmiendo casi en el piso tieso sin almohadas. No había, no había, no teníamos ni cortinas ni nada. Y en ese momento así solos en un apartamento pelado. Con la espalda dolorida y mirando para el techo decir, mierda, ¿dónde estamos? ¿Qué hicimos? ¿Esto qué es? Así será lo que nos vendrá más adelante en este país. Y esa fue la historia, gente. Pues uno a veces piensa que a pesar de que prepare todo y de que planifique todo así minuciosamente y averigüe todo y uno cree que va a salir todo perfecto, pues no va a salir perfecto, pero digamos que ahí está la riqueza de las experiencias y el aprendizaje de toda esa situación que vivimos. El punto es que este tipo de experiencias lo hacen a uno flexibilizarse un poco y entender que nunca todo está bajo control, sino que siempre tienes que estar como abierto a que las cosas puedan pasar diferente y no por ello perder la calma ni estresante. Ya saben, si tienen amigos, familiares, conocidos que estén interesados en inmigrar a Canadá, pues que le compartan este video porque sabemos que les va a ser muy útil. Van a aprender muchas cosas, se van a sentir identificados o simplemente se van a reír de nuestras anécdotas acá en Canadá. Entonces, gente, no olviden darle me gusta a este video, síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, de Twitter y de Instagram. Y por supuesto suscribirse a este lindo canal si no lo han hecho. Oigan, y no se les olvide, para hacer el primer comentario del siguiente video, tienen que activar la campanita de notificaciones de YouTube para que apenas YouTube montemos un video, YouTube les diga de una vez y ustedes se vayan allá a comentar y para que aparezcan acá, por acá, por encima de la cabeza, Johanna. Y pues nada, no siendo más gente, terminamos este anecdotario del día de hoy. Nos vemos en un próximo video y les enviamos muy, 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 pero muy buenas vibras, gente. Bye. Chau.